El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo pone a consideración de los interesados la oferta de cursos y capacitaciones para el siglo 2018. Maquillaje profesional de excelente salida laboral empieza el 2 de marzo a las 14.30 y dura seis meses. El curso de depilación muy solicitado le brindará todos los secretos del sistema español y descartable y se inaugura el lunes 5 de marzo. Técnicas de masaje spa de dos meses de duración comienza el 12 de marzo también en la misma fecha se inicia el curso de cosmiatría superior de cuatro meses. Estética corporal previsto en seis meses de teoría e intensas prácticas dictado por el doctor Walter Visconde con inicio el 16 de marzo. Para los amantes de los peines y las tijeras el curso de peluquería básica de nueve meses dará inicio el 19 de marzo en tanto el de colorimetría será ese mismo día pero a las 17 horas. Finalmente para quienes deseen estudiar desde la comodidad de su hogar se dispone de la opción del curso online de masajista profesional en Misiones 1470 Centro de Estudios de Cosmetología y Estética cursos rápidos de excelente salida laboral avalados por la Asociación Argentina de Masajistas.